Muy buenas tardes amigos querido agente aquí de Oklahoma Chile es un gustazo que nos acompañen en esto que es cotorreando con el chile y hoy tenemos unos invitados aquí especiales por así este nos están acompañando para echar desmadre y relajo aquí, desmadre, desmadre, desmadre si este es un radio y si como este para presentarnos yo soy Nat Fer y vamos a irnos presentando aquí como conforme va la línea yo soy Carla y aquí estamos con la banda OKC Angie Fierro y yo soy el flaco oigan que se presente el flaco con su verdadero nombre queremos saber como se llama no pues claro que yo no me llamo yo soy el flaco yo me llamo el flaco este pero ya de entrada ya no ofende ya viste nos dijo lentos dijo unos invitados muy especiales ya empezamos ya dejenme presentarme yo oye pero no dijo su verdadero nombre ah si tu verdadero nombre 1, 2, 3, 4, 4 al final del programa te lo digo dale que estas gastando tiempo yo soy Angie yo soy Ricardo la banda Angie a que te dedicas Angie me puede repetir la pregunta esa estaba dificil a que te dedicas yo soy ama de casa y me ahí mandan y a ver Ricardo y de que banda eres güey last but not least a ver Ricardo que se presente otra vez ya me presenté si güey pero cual banda la banda OKC Motoclub gracias 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 y quienes son estos güey oye Ricardo yo tengo una pregunta para ustedes como empezaron con la banda OKC cuéntanos un poquito es una historia larguísima empezó con que Ricardo andaba pedo empezamos con una chelas todo empezó una noche de chelas no es cierto primero eran tres chamaquillos en tricicletas y luego de ahí se juntaron y se creían menchimones y querían hacer una ganga cuando crecieron hasta Cholos se les usó su ring ¿no? eso es un sueño en realidad estamos en el dream zumbando ya tenemos papeles bueno bueno no no pero gracias 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 por la invitación aquí a Radio Cristal y aquí a los amigos de Contorreando con el Chile y gracias también aquí a no puedo decir yo soy el flaco pero ay excuse me que nos acompaña y aquí a mi chacha secretaria hi tu asistente ejecutiva más profesional ya la ascendieron se vio bonito yo diciéndole chacha todo el tiempo esperando aumento se quedó ahora hablando pues ya que nos todos se presentaron y por así decirlo porque es honestamente ustedes son las tres personas que todo el día se la mantienen en Facebook no 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 que es eso no como yo pudo Twitter no espérame espérame mi timo no tiene señal no espérate pero está entonces comprobado de que Maffer pasa todo el día viendo que estamos haciendo nosotros no si no como sabes ya son cuatro eso es cierto si es cierto ustedes cuatro mantienen solos las luces de Facebook prendidas es que lo dejamos en automático no es que en realidad estamos conectados yo tengo yo tengo el nuevo ese de los de los droids y ese solo le hablas y escribe por ti o sea o sea o sea mira mira te vas a decir me costó robármelo tenía que salir con su taco a ver los mames we a ver presume a ver mira lo del público tenemos ay flaco que es eso ooooh es una de mis bolas oye en si llegué que se la mantienen en Facebook porque veo que entro a las 2 de la mañana ahí están entro a las 4 de la mañana ahí están está la lucecita al igual que ustedes yo tengo segmentos o sea en la noche fines de semana es pura música te pongo toda la letra trae toda la canción pues como conoce el año y como es de golosa pues ya saben que a las 2 de la mañana oye de que estar prendido yo golosa yo no qué es eso qué es eso goloxo 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 oye no hablando cerca de ya hablando del tema de Facebook díganos qué experiencia han tenido ustedes en Facebook o qué opinan ya que todo el día se la mantienen ahí son bien pinches dramáticas son adictivos hay mujeres siempre peleando siempre peleando no hay día que una 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 muchacha en Facebook no esté peleando a poco sí Ricardo cuéntanos una historia de las que más me animaron Ricky con quién te andabas peleando el otro día yo o las viejas que dicen que ponen ahí toda su vida de que las dejó el marido y luego después a las horas ahí están que no es cierto que no se crean las otras horas están buscando a todos mira como ustedes como ustedes habrán visto a mí me gusta poner mis chistes mis cuentos a veces me ocurre algo yo le pongo algo de comedia al día para alegrar el día pero si hay muchas personas que se la pasan en el Facebook nomás viendo lo que uno está haciendo no ponen ni like cuando encuentran uno ¡eh güey! así es es que la cosa es que tienes que multiplicar por 100 los likes que te dan o si te dan 5 likes es que 500 personas estamos hablando de likes no ex novias no ex novias cuidado güey porque te está oyendo no ex novias ahora están ahora están los otros que nomás pon ¡ay! se me quebró una uña pa'l face y eso sería yo oye Flaco hablando de eso una vez dijiste ¡ay! me eché un pedo ¡ay! ¡saco! no era ¡ay! se vino con premio no manches ¿y quién te puso like? ¿eh? ¿quién te puso like? oye güey ¡ay! 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 te estaba dando con el dedo ¡ay! oigan pero ya ¿dónde? ¿dónde Flaco? ¿dónde? ¡oh! lo puse en el Facebook ¡ay! estamos hablando de Facebook pero ya el Facebook cada año va cambiando si se fijan bien ha sido muy ¡ol! ¡ol! esperame Cada año va cambiando en la forma De cómo se va llevando Es lo que estamos hablando yo, Ricardo El Facebook del año pasado, güey, ya no es el mismo de ahorita Ya la gente se atreve a poner Más estupideces, güey Que antes no ponías, güey Yo creo que estabas hablando de los aptes, güey Cada semana tengo que bajar otro pinche apte No, no, yo no prefiero Más abierta a la gente Últimamente, güey, en el Facebook Del zorro, güey El zorro, güey El Facebook hispano, digamos El Craigslist del zorro, güey El Craigslist del zorro Pero está bueno, está bueno El Craigslist del zorro, güey Se pusieron, güey, en Facebook Alguien, por favor, sabe dónde ocupan Con papeles suecos Lo hicieron, por eso me refiero A que la gente se atreve Y luego encima de eso, lo atreviaron a ponerlo Y encima de eso, hubo gente que le contestó Bueno, pues vayan a esta gente Y van aquí, y van acá Y no piden papel También puso uno No me acuerdo quién fue que puso Ey, necesito trabajadores Para trabajar esta semana en la yarda No me importa si traen papeles O no traen papeles Y yo, hijo Ya me va a parar de ponerle Ey, ¿sabes que la inmigración Te puede agarrar por eso? No, que lo agarren por favor Sí, sí Oye, pobre zorro El zorro trabaja en una discoteca Aquí en Oklahoma Pero como es popular La gente le envía mensajes Oiga, zorrito, hágame el favor Publique que vendo esta troca De cuatro rines cromados Bla, bla, bla Y luego le mandan Oiga, zorrito, busco novio Ay, publique Ay, no, macho O sea, que le voy a hacer el favor El zorrito Se le duerme el camarón Al zorrito No A ver, que le manden a la banda A la banda Ese mensaje Que hago el canario La vez pasada también Habló un chavo Que se le antojaban los tamales Que por favor Si alguien vendía Que le hablara Que publicara Que quien vendía tamales Porque se le antojaban Yo te pondría eso ¿Quién meto tamales? Pobre él es que se me antojan El pobrecito se ha de sentir usado Que todos le han de tener su inbox Que son de mensajes Ya ni usa Facebook Ya no va a costar la gente Ahí con publica esto Nos vamos poniéndolo en su parepa Que la gente le... Pobre zorrito Bueno, chavos Este... Nos vamos a comerciales Con una música bien chida Y volvemos en los momentos Saludos Saludos Motor time ¿Voy a traer las chelas? ¿Voy a traer las chelas? ¡Es que quiero!